Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos en un juego nuevo, han pasado la clave, aunque este juego es gratuito, es el Dreams Capture, el prólogo, y es un juego estilo hack and slash, roguelike, bueno, nada más empezar, ya nos dice si queremos jugar tutorial, vamos a jugarlo, estoy jugando con mando, y como veis el tutorial es un poco pixel art, bueno, el juego logo en si cambia un poco, eh, movernos con la ruedita, vale, aquí nos irá explicando poco a poco que necesitamos la B para interactuar, eh, 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 uh, ya está, combo con la X, bueno, hacemos, con los combos hacemos, eh, bonos de daño, ataca alternativo a la I, uh, vaya cañonazo que le metemos, ¿no? vale como veis, sencillito, se puede jugar también con teclado y ratón mmm, la B ataques a distancia ahora requiere munición, ya tenemos munición con esto imagino que apuntamos hacemos la dirección y disparamos, vale vale, vale, soltar el el gatillo cuando está en blanco nos da un bono de daño vale, más munición y vamos al siguiente sitio bueno, zapatinos que esto nos hace que esquivemos vale, con la puedo equipar un escudo también mantener bloqueo y con un toque es como si para así veis, ¿no? es como devolver el disparo puedo hacer dos ataques con eso puedo quitar enemigos que están descongelados vale mucha información, ¿eh? algunas habitaciones tendrán eventos únicos esta fuente parece que es lo active también hago ataque con el con el botoncito lo que pasa es que tengo tiempo de reutilización está bien para hacer ataques en área algunas habitaciones estarán bloqueadas las llaves se pueden encontrar destruyendo objetos destruidos o sea cosas que se pueden destruir como eso encuentro una llave y ahora podré escapar lo desbloqueamos y ya podemos salir algunos objetos destruibles requieren bombas para destruirlos esas son las bombas cruceta abajo soltar la bomba vale, tengo que estar cerca muy bien otra bombita para desbloquearlo y ahora ya puedo entrar voy a coger más bombas y me quedo sin ellas las bombas las bombas también pueden ser usadas en combate para producir daños grandes daños esto nos permite viajar a habitaciones anteriores que habrá que darle vale esa la uff y eso ah vale es que se ha acabado otro craseo ahora parece que ya podemos manejarlo y que nos metemos en el mundo así es como se ve el juego veis es estilo el Isaac tienes varias habitaciones abajo parece que tenemos un combate vamos a ir arriba no tengo nada hostia pelo solo tengo puños todo tirachinas hijo de voy a por ti jomete esto zasca muere joder ni si que aguanta vale una poción flechas pero no tengo arco ¿no? nuestros sujetos como habéis visto antes se pueden destruir aquí no tenemos ninguna salida por la derecha y aquello también se puede destruir ¿no? esto que nos da vida si nos recupera 100 de vida esto bliss nos apuntaba que no me acordaba muy bien bomba esto nos permitirá la tienda ¿cuánto tenemos? 200 nos piden mucho ¿no? lo más barato las bombas 100 vida más o menos tampoco estamos mal así que vamos a a seguir está chulo el juego gráficos está bastante bien es un juego indie como imaginaréis vamos a irnos primero aquí a ver que nos encontramos me cago en su oh oh me están pegando caña eh muere buah me han patado el culo no sé no sé si seguir aquí ¿por qué me parpadea esta parte de abajo? a ver podría viajar así ¿por qué parpadea esto? me voy a comprar vida estoy un poco oh 400 no tengo pues ajo y agua vamos a irnos aquí parece que era más sencillo vamos a ir aquí a la derecha a ver que nos encontramos una bomba pero necesitamos una llave ¿no? pues arriba uy esto incrementa el daño de armas de fuego incrementa la habilidad de daño más 36 de daño a cuerpo cuerpo vamos a coger este porque no lo tenemos por cierto ah no no cancelamos que es lo que teníamos antes ah un cuchillito tenemos ahora bueno ahora imagino que haremos un poco más de daño vamos a teleportarnos y que podemos ¿no? a ver que esto era un poco complicadito o sea ya era más difícil a ver si no me matan y esto ah nos da moneditas estas eh le damos arriba o podemos ir abajo vamos a ir por abajo puzles vale ¿qué debemos hacer? debe ser llevarlo hasta arriba ¿no? con eso no vale o será hasta la salida no esto es una zona muerta ¿no? oh tampoco explica muy bien dónde hay que llevarlo ¿no? no sé ahora parece que mueren antes mierda otra bomba eh tenemos que encontrar llaves más flechas bueno ya tenemos para comprarnos aunque sea vida esto no se puede destruir vamos a comprarnos un poco de vida lo que no sé es porque eso cambia ¿será porque hay algo que se puede destruir con bomba? primero vamos a comprarnos vida vale y ahora vamos a mirar aquí si hay alguna parte alguna parte que se ah vale vale esto igual hay que destruir con bombas vale esto era lo que podíamos hacer el ataque este hey una llave esto es como un ataque especial ¿no? ¿viste? a ver el escudo este era el del hielo imagino que iremos mejorándolo vale vale pues ahora nos vamos aquí parece que podemos tener para meter una bomba si no recuerdo mal no veo nada aquí ¿será que hay un objeto? más que una bomba bueno pues nos vamos a ir aquí y a ver ahora que tenemos la llave vamos a abrir esto y a ver que nos encontramos vale más objetos a ver cuando paramos de forma cuando conseguimos parar digamos que tenemos una mejora a la velocidad de ataque más velocidad y más daño 25% cambia no probabilidad de que el 25% del impacto proietil detono pues yo casi prefiero moverme más rápido si bueno tampoco mejoramos tanto vamos a coger este aunque la verdad es que tampoco estoy parando mucho lo que no sé es porque me sigue poniendo la bomba aquí arriba porque no veo nada es que hago más con esto tengo que reciclarlo ahora vale es porque había un objeto vamos a teleportarnos vamos a ir aquí que aquí parece que podemos destruir algo con la bomba aquello tenemos bombas ¿no? no pero podemos comprar creo que costaban 100 está bien está bien esto de poder ir directamente a una sala en específico vamos a comprar una y ahora nos vamos aquí ponemos la bomba y a ver que nos encontramos pues como si fuese dinérico ¿listo? no tengo llaves me queda y esto de la flecha ah vale hay una flecha aquí no lo había cogido y ahora podemos ir aquí arriba el puzzle es que bueno ya lo miramos después el puzzle vale aquí arriba podemos ir todavía ¿qué ha pasado? le ha activado algo ¿no? tomar por saco a ver esto es para poner una bomba y este bicharraco me sigue disparando vale lo que pone arriba son los disparos que tiene tengo dos bombas voy a cargarme esto puedo destruirlo lo que sí tengo que cargarme es este de arriba pongo aquí bomba proyectiles vale puedo ir arriba vamos a ver que nos encontramos me voy a cargarme me voy mierda a ver a ver se queda sin disparos ya vale listo y esto nos da más velocidad os lo vamos a cambiar nos ha salido gratis y esto vamos a reciclarlo está chulo eso que pueda reciclar este es un jefe aquí abajo podemos ir también podemos ir porque tenemos aquí flechas vamos a echar un vistazo no tenemos llaves imagino que esto será como siempre ah sí sí tenemos llave vamos a ver que hay aquí vale un arco nuevo vamos a cambiarlo porque tenemos y este lo reciclamos tengo que acordarme de usar el arco vale aquí ya no tenemos nada más que hacer nos queda el puzzle que exactamente no sé dónde tengo que llevarlo si os soy sincero porque esto a ver vamos a hacer varias cosas primero primero vamos a intentar llevarlo hasta aquí hasta ahí ya está no habrá que llevarlo a los tres no 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 se ha pensado que había que llevarlo igual de aquí y aquí al mismo tiempo pero no parece a ver lo lleva ahí no pasa nada vamos entonces intentar llevarlo aquí tampoco pasa nada lo que no sé es porque nos sale este este globito ahí arriba porque este es el que se enciende es el único que se enciende no tengo ni idea tampoco explica el puzzle que hay que hacer no no ve ninguna ayuda resumen aquí dice lo que tenemos vamos vamos No, no, no. Ni puñetera idea. Porque estos no hacen nada. No será que hay que destruir estas mierdas de aquí. No creo que haya que encenderlos todos. No sé. 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 Tenemos un escudo mejor. Y este lo reciclamos. Y tenemos pasta. Vale. Bueno, pues ya vemos cómo es este tipo de puzles. Ya se nos queda el jefe. A ver cómo es el jefe. Vamos a echar un vistazo, a ver si no nos mata. Parece pequeñajo, eh. Vale, 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 ya se lo que tengo que hacer. ¡Qué capullo! Vamos para allá. Ahora esquivarlo. Ahora el mismo ataque. Sí. Mierda. No lo veo. Remolinos. Remolinos. Uh. Bueno, más o menos está ahí en mitad. Uh. Qué capullo. Vamos, vamos. Buah. Qué poquito le doy. Mierda. Mierda. Joder. Y si uso el escudo, estoy jodido, eh. Mierda. 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 Juan. Pelo. Bien. Y ahora como lo doy Me ha matado ya Hijo de Vladimir Bueno Pues ya veis No puedo con el jefazo Resultados Parte 1 de 2 El siguiente día 2 horas y 45 minutos Ganar el miedo No sé qué Dificultad Despertarse Puedo craftear regalos Abriendo los sueños El diario de los sueños Si pueden darse a residentes Lo mismo por el mundo Para subir tu relación con ellos Y desbloquear nuevas habilidades Mayores niveles de crafteo Permite a Cassidy craftear más regalos Muy bien ¿Eso qué significa? ¿Que ahora puedo caminar por aquí? Ah vale Con esto podemos Pasar el Digamos la mazmorra Y jugar la misma que estamos jugando nosotros Muy estilo ¿Cómo era el...? ¿Cómo era el...? No me acordaba el nombre Lo había dicho antes Lo podemos dejar a la habitación Apartamento Café Ah vale Esto es lo que tardamos en llegar Vamos a la tinta de libros Vamos a la tinta de libros No podemos darle nada Con esto hablamos con él Con un libro No sé qué Vale Esto imagino que nos hará Subir Y nos permitirá hacer eso Lo que nos decía Regalos O sea que parece que este juego mezcla eso Pero mazmorras Y mundo real Vamos a ir al café Vamos a hablar con él Eh no sé Dice un secreto No sé qué Bueno no nos da tiempo Exactamente A leerlo todo Porque mi nivel de inglés No es perfecto Otros sentimientos Nos bombardea con cosas de gatos Vamos a salvar Este último sitio que nos queda así por ver El día es tarde Es de noche parece Ya no podemos hablar Vale Pues tendremos que marcharnos Igual tenemos X horas al día Para hacer ciertas cosas Y pasadas esas horas pues Lo que nos queda es Volver a dormir Y entrar de nuevo en la mazmorra Vale pues Esto ha sido el juego Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Quizás suba más Porque no sé Me parece Interesante Eso ha sido un estilo Como habéis visto Rockelike Que cada mazmorra Se genera al azar Y vamos ganando objetos Y parece que aquí Conseguimos habilidades nuevas A través de regalos Bueno pues nada Espero que os haya gustado Y Uh El diario Serán ataques nuevos ¿No? Sí Esto es hablando Con la gente que tenemos Ganamos estas habilidades Vale Pues Crafteo Nos pide ingredientes Eh este tenemos para hacerlo Este no Este tampoco Este nos queda un solas Vamos a hacer el que El que Buah aquí un montón No hay bastantes Pues vamos a crear La pintura Artista Una de 40 Avance los logros Vamos a ver las notas Bueno aquí Las diferentes personas Que nos encontramos Bueno exactamente No sé para qué me va a servir Este Este Cuadro Bueno Aquí Con alegría Nos dice Los que tenemos Para Para hacer Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y Puede que Nos vemos En próximos Adiós La verdad que el jueguito Está chulo Los gráficos Están bastante bien Es un juego indie Está chulo Bueno Bajú V vuelta Es un juego indie ¡Suscríbete al canal!